¿Es legal tanta dilatoria? ¿Hasta cuántas veces puede dilatar la defensa o prorrogar la definición de esta audiencia? Bueno. Porque son tecnicismos jurídicos que pueden ser utilizados, pero me imagino yo que tiene un límite. Tú lo has dicho, pueden ser utilizados y ese límite lo establecen los jueces, lo establece el tribunal. Ayer mismo te digo, la resolución de la jueza, al menos en eso nos satisfizo, que dejó bien claro que era una táctica dilatoria por parte de la defensa, el pretender un incidente de nulidad que no venía al caso, que no venía al caso. Obviamente ellos son buenos abogados, son abogados muy capaces y van a hacer uso de todos los recursos habidos y por haber, más allá, por ejemplo, de que en algunos momentos luzcan ridículos, todos, bueno, todo mundo desde su perspectiva mira los toros, ¿no? Claro. Desde la barrera, desde el lado en que nos toca a nosotros. Correcto. Y ellos hacen muy bien ese trabajo. Y ellos hacen muy bien ese trabajo. ¡Gracias!